La palabra de paternidad es tu vida hoy, eres hijo, hoy eres hijo, hoy eres promedio, eres hijo, acércate, la palabra de Jesús dice que debemos desarmarnos, confíes en que es el Padre, tu vientre nos va a gustar, eres hijo, de los poderosos, declara tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, una paternidad, sobre la tu madre en tu vida, una paternidad del Padre de Dios, y hoy es amor de a los que como hijo hermanero, como real de traducción, como nación santa, como un poco ha sido por Dios, como un hijo del reino, como un hijo del rey, Vuelve adelante, copórtate con un príncipe, camina como un príncipe, habla como un príncipe, cambia tu lenguaje a un príncipe, la palabra de Dios, soñamos la palabra por tu vida ahora, soñamos la palabra de Dios, sobre tu vida ahora, La soltamos, la soltamos. Dice la palabra. Yo creo que un mentirero en soledad, montes inspirados. Haré sacar toda su hierba, los ríos tornarenistas. Y cerraré los estandos. El versículo 16, de Isaías 42, escuche y le dice. Dice, y yo guiaré a los cielos, por camino que no sabía. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Y estas cosas les haré. Y yo, Jehová, no lo desampararé. Levanten sus manos. ¿Sabe cuál fue el beneficio del pródigo que venía de este colero? ¿Usted sabe qué fue lo que le hicieron? Después que le renovaron sus vestiduras, su calzado y su anillo. ¿Qué fue lo que vio su hermano? Yo no sé lo que creen. ¿Qué fue lo que vio el hermano de negros? ¡No, no, no! ¿Sabe cuál es el beneficio de ese hijo? Que usted puede llegar a su casa, saltar en la cama de papá, saltar en los brazos de papá, jugar en las piernas de repostarse en el pecho, correr, entrar en la sala, entrar en el cuarto. ¡Usted es hijo, usted es fijo, usted es fijo! ¡Nosotras han ganado las marcas de su lado! ¡Ahora, ahora se rompe el yugo de su abitud! ¡Devanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos! ¡Reciba libertad, reciba libertad, reciba libertad! ¡Eso, eso! ¡Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre! ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Qué libre! ¡Ahora! ¡En el otro acto! ¡Qué libre! ¡Qué libre! ¡Qué libre para mojarirse! ¡Qué libre para cantar! ¡Qué libre para celebrar! ¡Qué libre para el mundo! ¡Qué libre! ¡Qué libre! ¡Qué libre! Música Padre en ti, estoy en mi casa, Padre en ti, seguro estoy, Padre en ti, encuentro la paz, mi buen Padre. Música Padre en ti, estoy en mi casa, Padre en ti, seguro estoy, Padre en ti, encuentro mi paz, mi buen Padre, mi buen Padre, mi buen Padre, mi buen Padre en ti, seguro estoy, Padre en ti, que encuentro mi paz, mi buen Padre, mi buen Padre, mi buen Padre, mi buen Padre, Vivo Padre, Vivo Padre, mi amado Padre, eres tú, eres tú, eres tú. ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Atraúdeme! ¡Salve! ¡Salve con alegría! ¡Venidia con descubridor! ¡Venidia con alegría! ¡Porque estamos en la casa con el Padre! ¡Aleluya! ¡Háganme un favor! ¡Díganle! ¡Haga uno que esté! ¡Uno o dos que estén a la sala suya! ¡Díganle! ¡Te felicito! ¡Porque estamos en casa! ¡Porque estás en casa! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 Tú y yo, Dios, su su cuerpo, tú y yo, preparado para tu amor, la grandeza de su amor. Para tomar, para tomar la tierra que no se pegó, tú y yo, somos, somos un pueblo, tú y yo, preparados, preparados para mostrar las grandezas del Señor. Para tomar la tierra que no se pegó, ¿cuántos están listos para saltar? Para tomar la tierra que no se pegó, ¿cuántos están listos para saltar? Para tomar la tierra que no se pegó, ¿cuántos están listos para saltar? Para tomar la tierra que no se pegó, ¿cuántos pueden con sus palmas? ¡Ahora pueden saltar! ¡Viva conmigo! Yo venceré, Dios, yo venceré, yo venceré con su espíritu, Dios, yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré, Dios, yo venceré con su espíritu, Dios, yo venceré. ¡Ahora, por favor! Con su espíritu, Dios, yo venceré. ¡Cuántos pueden saltar! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! Y diga el pobre, que diga el triste, por la sangre de Jesús, que diga el débil, fuerte el sol, que diga el pobre, rico el sol, que diga el triste, alegre el sol. Por la sangre, por la sangre, yo venceré, yo venceré, con su espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré, con su espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, con su espíritu, yo venceré. ¡Somos la generación que danza para él! Somos la generación que danza para él. 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 Fue nueva criatura, soy en él No más condenación, hecho fuera el rumor Lanzaré con libertad Mi pasado voló, mi tristeza quitó Fue nueva criatura, soy en él No más condenación, hecho fuera el rumor Lanzaré con libertad Por eso canto dan Calea su corazón Canto dan su santo, para Cristo Los jóvenes, los jóvenes y hacia todos Y una lucha alegra a todos Mi pasado voló, mi tristeza quitó Fue nueva criatura, soy en él No más condenación, hecho fuera el rumor Lanzaré con libertad Mi pasado voló, mi tristeza quitó Fue nueva criatura, soy en él No más condenación Por eso canto dan su santo, para Cristo Somos una generación, alegra su corazón Canto dan su santo, para Cristo Busco de creencia o de amor Canto dan su santo, para Cristo El Señor es mi Rey y mi Toda El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Salvador de los Cielos El Señor es mi Rey y mi Toda El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Salvador de los Cielos El Señor es mi Rey y mi Toda 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 El Señor es mi Luz, mi Ven El Señor es mi Luz, el que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Salvador de los Cielos El Señor es mi Luz, el Señor es mi Luz, el que me hace vibrar el gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Salvador de los Cielos El Señor es mi Luz, el Salvador de los Cielos El Señor es mi Luz, el de los Cielos El Señor es mi Luz, el que extiende su bozo El enfermo, el freshwater de los Cielos y desataste Jehová hay muchas formas de maldificarse pero ahora esta con el más grande me dio su nombre vestido real así Jehová esta más pequeño por causa de él por causa de él por causa de él por causa de él y yo la 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 está la par suya ahí, y dígale, si tú supieras, no es la canción, ¿verdad?, pero dígale, si tú supieras que el Señor viene a las seis de la tarde, por el pueblo que más fiesta le hace, estarías aquí todavía en tu lugar. ¿A cuántos necesitan las fiestas? Respondieron de estar aquí adelante, miren, porque ellos dicen, de verdad, ¿cuántos quieren hacer de fiesta, Señor? ¿Cuántos de verdad quieren hacer de fiesta, Señor? Miren, si usted no tiene un traje de danza y por eso no está danzando, vaya comprándoselo entonces para ir a danzar. Pero si quiere danzar sin el traje de danza, véndase así. O le tenga prohibido, pastora. Está abierta la invitación. Iglesia, puede salir de su lugar para exaltar el nombre del Señor. Salga de su lugar, salga de su lugar. Levanten sus manos conmigo y vamos a confesar algo de Cristo Jesús y va a decir. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido enactdad, coronado con poder. ¿Cuántos pueden saber Eastern alemán? Vestido en majestad, coronado con poder. Vestido en majestad, coronado con poder. grande y fuerte es nuestro Dios, Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Que es mi majestad, coronado con vos besos, y no debo mandar otra, que es mi majestad, coronado con vos besos, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Que es mi majestad, coronado con vos besos, y no debo mandar otra adoración. Que es mi majestad, coronado con vos besos, toda gloria y honra sean para ti. Que es mi majestad, coronado con vos besos, y no debo mandar otra adoración. Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Me escriba, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Me escriba, majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Que hagan aquí. Hola Diego, grande y fuerte es nuestro Dios, grande. Fuerte, fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Un grito de guerra! 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 Y lo ha hecho con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho con él Con poder Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Le roto potestad Es Jesucristo el rey Y Dios ha volado en el cielo Ha resonado su voz Los mocos cerraron Las llenas se vieron Y el mar huyó Grito el descoido y la salvación De la casa de los juntos Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo Y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo Y lo ha hecho Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Le roto potestad Es Jesucristo el rey Y Dios ha volado en el cielo Ha resonado su voz Los montes cerraron Las tierras se vieron Y el mar huyó El mar huyó ¿Cuánto sirve un grito de alegría? Diga conmigo esto Me, 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 me gozaré 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 Pues ha llevado yo mi dolor Me ha hecho libre Diga conmigo Me gozaré Me gozaré Pues ha llevado yo mi dolor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré ¡Ahora díganos juntos! ¡Uopen, señor! Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenara de risas Y mis labios de alabanzas Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenara de risas Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, 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 me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues hay herpa de todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, 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 me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues hay herpa de todo mi dolor, me he hecho libre Y el Señor, el Señor, el Señor, la gente es libre Y el Señor, el Señor, la gente es libre Eres un peor ganador sin batalla Y eres el rey y mi Dios, el que cuida su cuerpo Y eres el Señor, el vencedor, el invencible Eres un peor ganador sin batalla Y eres mi rey y mi Dios, el que cuida su cuerpo Por eso, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. El Señor vencedor, el vencible, el campeón ganador en la talla, es mi rey, mi dios, el que cuida sus sueños. El Señor vencedor, el vencible, el campeón ganador, es mi rey, mi dios, el que cuida su pueblo. Por eso, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Te adoro. Párate te adoro. Párate te adoro. Párate te adoro, porque sé que tú te adoro. Párate te adoro. Párate te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Párate. Prárate te adoro. Ya 항상 mesmo. Levanten más que sus manos Su corazón en gratitud Hay privilegio más grande Que personas como yo Nos podamos acercar Del trono de la gracia del Señor Hay privilegio más grande Que personas como las que estamos En este lugar Nos podamos acercar Delante de su mismo Con sus ojos cerrados No esté esperando lo que está pasando Levanten sus manos Levanten su corazón a él Señor, en esta hora A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor A ti atribuimos la honra 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 En esta hora A ti atribuimos la honra A ti atribuimos la honra A ti atribuimos la honra Levantar sus manos al Señor, levantar su canto. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra, Señor, tu fe. Abre las busmas de tu gloria. Si usted no venga a más de la gloria del Señor, levante sus manos, levante sus manos, levante su corazón. ¡Aleluya! Aquí he triunido Señor con la gloria, con la honra Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu palabra en mi vida Señor confío en llorar a Dios Sólo tú eres Dios del Señor Sólo tú transformas mi ser Vamos a decirselo juntos una vez más Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en llorar a Dios Sólo tú eres Dios del Señor Sólo tú transformas mi ser Señor yo quiero levantar mi voz Señor Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en llorar a Dios Señor confío en llorar a Dios Señor Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en llorar a Dios Señor confío en llorar a Dios Señor confío en llorar a Dios Dios es Dios, solo tú transformas mi ser. Levanta sus manos. Aleluya. Y diga lo que no me diga, que en sálvate podrá correros, tu difensión y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es. Aleluya, Señor. Una vez más, digale con sus manos. Exáltate, oh 달amodero, tu vives hoy y vivirás. Corón a ti, con mi alabanzas, tu nombre es el Señor, tu nombre es el Señor. Tu nombre es el Señor, levanta tus manos todavía al cielo, y dale la honra a la gloria al que se la merece. Dile gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias por todo lo que has hecho hoy, y seguirás haciendo en mi vida. Gracias por tu presencia, gracias porque me has dado una libertad para poder exaltarte, para poder bendecirte, y para poder levantar mis manos y decirte gracias a mi eterno. Gracias, Leodonai, gracias, Elohim, gracias, Nicador. Dígaselo con todo su corazón, cuando comience a mencionar los nombres del eterno, cosas maravillosas empiezan a suceder en su vida, empiecen a dar gracias en esta tarde. ¡Aleluya! 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 ¡Amén, Señor y Amén! Si todavía pueden, denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Yo quiero que tome a una persona, solo una palabra le voy a dar y le voy a decir esto rápido a la pastora Rosánchez para que pueda impartir la palabra todavía. ¿Todavía tiene tiempo, hermano? ¡Amén! ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios todavía? ¡Amén! Pero quiero que agarre a una persona, tómale la mano a una persona rápido. ¡Hagan parejas de dos! ¡Por favor! Porque esto es muy importante lo que les voy a decir. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Miren lo que me encontré en la palabra del Señor! En Inquisiciones capítulo 3 y versos 9. Miren lo que dice. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Oigan. Porque tiene mejor paga de su trabajo. No se arregla por eso. ¡Sí! ¡Sí! Mejores son dos que uno. Porque tendrán mejor paga en su trabajo. ¡Sí! ¡Sí! Tienes conmigo la unidad. ¡Sí! ¡Sí! De tres en uno. ¡Sí! Otra vez la unidad. ¡La unidad! De tres en uno. Esto es lo que está ocurriendo hoy acá. En tu vida. El Padre se hizo uno solo. En tu vida. El Padre se ha hecho uno solo. Pero miren que tremendo. Oigan lo que sigue diciendo es diez. Porque si caeren. El uno levantará a su compañero. Y agárrale bien fuerte la mano a su compañero. Y le decida así. Mira. No te voy a dejar que te caiga. Si te levantas. Si te levantas. Perdón. Si te caes. Te levantas. Vamos a decir. Si te caes. Te levanto. Y ahora dígale a usted también. Si te caes también tú. Yo te levanto. Decir. Mire la palabra. Oigan. Si usted no cree. Lo va a tomar para su vida. Mire la palabra del Señor. Que uno. Hace huir a cuantos. A mil. Y dos. A mil. Pero la matemática dice. Que uno. Va a hacer huir a mil. Y dos a dos mil. Verdad que si. Pero en lo sobrenatural. Dios. Hace huir. Y usted. Uno. El Padre. Uye. Hace huir a muchos. A miles de miles de miles. No importa lo que se levante. Y. Jehová saldrá. Como hombre de guerra. Gritará. Voceará. Y se esforzará. Sobre tus enemigos. Cuando la espera. En los ojos. En los ojos. Deben. Un aplauso. Hace huir a los ojos. 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 Pero hay de un solo. Hace huir a los ojos. No hay ningún chanero solitario por acá. ¿Verdad hermano? No. en los que sacó el varón acá, una paternidad completa, así que no sabemos si anhelo conectar el varón acá, todos somos de Cristo, ¿verdad que sí? y tenemos paternidad, oiga lo que decía en el sol, que cuando caer no habrá segundo, quien lo levante oiga, oiga, también si los que vienen juntos se calentará nuevamente más como se calentará uno solo, miren que tremendo y si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán oiga y cortón de tres dobleces no se romperá jamás es la segunda palabra de la gloria de Dios hermano cortón de tres dobleces nunca se va a romper hermano, el quinto que pone si me da así rapidito le voy a decir ah, pero antes hermano, antes de que antes de que siga la bendición del padre así rapidito tome un sobre su ofrenda sintiéndonos el sobre de cédula por favor y rápido viene un servidor acá rapidito por favor un servidor un servidor rápido que está listo que está listo que está listo para ofrendar hermano ¿cuándo están listos para ofrendar ya? vamos a ofrendar esto de una vez los niños les voy a pedir que se queden me dejo un ratito ¿sí? un segundo es que viene una palabra profética para tu vida cuando Dios habla no necesita tanto Dios te habla ya y te dice lo que debes de hacer pero nosotros tenemos que obedecer también amén el pueblo de Dios dice amén amén aleluya bueno desfile hermano venga a dejar su ofrenda sus diezmos con todo su corazón hágalo aquella los sobres por favor David ponete de este lado David rápido los sobres se los dan a David todos los sobres de las altas rapidísimo por favor no perdamos tiempo porque no podemos dejar esto ahorita así la próxima semana también estamos de fiesta nuestro retiro nuestro retiro nuestro gran retiro que hemos estado esperando todos los hermanos todos los doce por favor después al final hermana derecha como usted oye de lo que hablamos todos los doce por favor hermana derecha al final ya está listo ya no falta nadie corra 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 si no entrega el sobre que se le juega que el marzo tiene una culpa después del estado no falta nadie ya no me interrumpas decirle ya 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 vamos a escuchar la palabra así pero así decirle ya vamos a escuchar la palabra así que ya Ahorita es el momento para comer más Levanta su mano al cielo Que el Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Te bendiga con bendición Hasta que sobreabunda Que tus graneros estén listos Para la llenura del Todopoderoso Y el pueblo del Señor dice Amén Amén Le doy el tiempo A la profesora Rosángel Y con ustedes Amén 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 Gracias. Le damos gracias al Señor. Ha sido un culto muy rico, muy bendecido. ¿Cuánto teníamos rato de no gozarnos así? Espérenme, que todo se me está cayendo. Yo realmente me gusté bastante, es un culto profético. Y qué rico haber recibido la paternidad de Dios. ¿Quiénes están gozosos todavía empapados de la presencia? ¿Quiénes están gozando? En lo espiritual, en lo material, en lo físico, y aquí todo me lo tengo. Pero es porque el Señor hoy derramó una lluvia preciosa en la alabanza. Y yo bendigo a Fede, y bendigo a Guay. Y cada uno de los hermanos que estaban allá, que el Señor los bendiga. ¿Por qué no le damos una bendición para Él? ¿Por qué no le damos una bendición? Pues vamos a bendecir. En el nombre de Jesús les decimos, Padre. Y declaramos y profetizamos sobre ellos, que son sus hijos, que hoy ellos son los primeros que entran en una puerta dimensional nueva, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a este equipo de alabanza que vino hoy a abrir, vino hoy a desatar, vino hoy, Señor, a establecer una presencia de paternidad en este lugar. Porque son sus hijos, Señor, y declaramos que vienen cosas sobreabundantes sobre ellos, Señor. Que las bodegas de los cielos se abren hoy de par en par para que venga lo que ellos necesitan para el reino y para el ministerio que Tú les has dado. Que creemos en su ministerio, en el nombre de Jesús sean bendecidos mil veces en el día de hoy. Amén. Gracias. Amén. Qué delicioso haber disfrutado, bendecimos este lugar, bendecimos este territorio, este territorio de paz. Es un territorio que el Señor dio y que los graneros de este lugar declaramos que siempre van a estar llenos para la gloria del Señor. Amén. Fíjense que el Señor me daba hoy, bueno, les decía que el pastor me, que el Señor me dio el privilegio de venir a predicar a través del pastor, de los pastores que yo bendigo en el nombre de Jesús. El Señor me hablaba y me confirmaba de algo cuando ellos estaban grabando un programa. Yo creo que aquí conocen todos a la hermana Nancy. Sí, sí la conocen, ¿verdad? Ella no está hoy, pero la bendigo, porque quiera que esté. Cuando ella estuvo grabando en el 7, Dios empezó a dar una parte de su testimonio de los milagros ocurridos en Petén. Allá en Mujeres que Conquistan, el Señor me daba a ver que estaba parada y una puerta estaba detrás de ella. Y había una puerta y ese día se lo dijimos, ahí que estás parada y una puerta está detrás de ti. Y venimos compartiendo con los hermanos acerca de que el Señor ha hablado de puertas en este lugar. Y de que el Señor abre puertas grandes. Incluso el pastor me compartía que el Señor les decía de una mega puerta. ¡Amén! ¿Verdad? Y con esa palabra el Señor me confirmaba para la palabra, para el tema de hoy. Así que hoy quiero que me acompañen a bendecir la palabra, porque la palabra viene del cielo por las funciones específicas y necesarias para el día de hoy. Padre de misericordia, hoy Señor, ¿a dónde me pueden pasar la llave? Los hermanos. Ojalá la hayan metido. Una llave que me regalara y que proféticamente yo la voy a tener hoy. Para que estas con puertas se abran de par en par. Yo quiero que tú visualices una llave profética ahí dentro de ti. Y yo en el nombre de Jesús, proféticamente Señor, yo hablo como tu hija Señor. Como hija tuya Señor. Así como esa confianza que yo te tengo como padre. No vengo con título de pastora ni de profeta. Tengo como hija Señor. Y yo tengo abierto hoy Señor con fuerzas de los cielos que han estado cerradas Señor. Y que tienen promesa para estar acá. Y sean abiertas de par en par. Las puertas para este lugar. Para todos los que venimos hoy Señor. Aunque algunos no vengamos y nos congreguemos en esta iglesia. Pero estamos hoy aquí. Y hoy es una tarde de puertas abiertas. De puertas de oportunidad. Y hoy Señor, yo te pido que tú proféticamente tomes nuestras manos y coloques llaves en nuestras manos. Yo quiero que tú mires en el Espíritu y llaves en tu mano derecha. Mira, hay algunas llaves que son antiguas. Hay algunas que tienen una sola llave, pero es una llave específica. Y es llave maestra que abre muchas puertas. Hay otros que tienen muchas llaves porque van a tener muchas puertas que abrir. ¿Por qué no? Como hijos. Crees, como un niño. Y levantas tu mano derecha con la llave que el Señor demuestra que tienes hoy. Porque hoy es una tarde donde se abren puertas en este lugar. Desde que se pararon los hermanos de alabanza se abrieron puertas. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Y a sus atos con alabanza. Así que hoy con acción de gracias abrimos puertas Señor. Yo como tu hija abro puertas ministeriales, abro puertas de éxito, abro puertas que han estado cerradas. Hay puertas que se nos han cerrado en la cara. Y hoy las abrimos en el nombre de Jesús. Hoy Señor aprovechando la unción que hay aquí de rompimiento, hoy abrimos las puertas. Levántate como hijo, como hija y abre puertas. Los actos proféticos se hacen locos, se hacen con fe, se hacen con corazones de niños. No se hacen analizando ni creyendo ni diciendo, ay la hermana tan loca, toda empapada ahí con una llave. Conforme tú lo hagas, así te será hecho y te será dado hoy. Yo miro llaves que no han sido agarradas que están en los aires, porque no crees a lo que hoy está sucediendo. Dice en segunda de crónicas 2020 que tenemos que creer a sus profetas y seremos prosperados. Y hay una unción profética que hoy fue desatada en esta casa. En el nombre de Jesús yo abro, Señor, con esta llave, puertas en este lugar. Y abro puertas para mi vida aprovechando la unción que hay en este momento y aprovechando el privilegio de estar aquí en su altar. Soy una hija aprovechada, Señor. Y yo hoy abro puertas para mí como hija, me abro puertas que se han cerrado. ¿Por qué no haces tú como yo? Y abro puertas. En el nombre de Jesús yo abro puertas. Hoy se está abriendo una puerta porque te cuento que está saliendo en un canal que se llama Dimensión 7. Y hoy saludo esa puerta. Yo saludo porque proféticamente voy a las naciones. Y tú quieres ir a las naciones y si tú no crees, abre, saluda. Abro puertas a España, a Chile, a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica. Abro puertas a América del Norte, del Sur, a Centroamérica. Abro puertas a continentes. Abro puertas, Señor, a los aires. Abro puertas, Señor, aún en los continentes, Señor, hoy se alinean los amplios a favor de nosotros porque aquí hay un grupo de hijos. No venimos con títulos de liderazgo ni nada, sino como hijos, Señor, porque hoy hay paternidad en esta casa. A los pocos que están creyendo hoy y que están actuando como hijos y que están actuando locamente, yo te suplico, Señor, que les alinean las puertas. Toda puerta de fracaso hoy es cerrada y se abre puertas de ellos, Señor. Esos trabajos que se nos han cerrado, hoy se abren. Hoy se abren, hoy se abren, Señor. Hoy es una tarde de abrir puertas. Puertas como personas que se te han cerrado. Puertas como hijo, puertas como ministro, como ministra de Dios. En el nombre de Jesús, hoy se abren puertas para la generación abrazada. Y esa mega puerta que tú le hablaste a los pastores, sea hoy abierta de par en par. Porque tú lo dijiste, tu palabra no cae a tierra, Señor. Sea abierta la puerta de la fe en este lugar para que creas a tu palabra profética. En el nombre de Jesús, por uno que esté creyendo en esta tarde, esa puerta es abierta, Señor. En el nombre de Jesús, hoy se abre puertas. Hoy se abre puertas a las naciones. Te cuento que te están viendo en algunos lugares que ni te imaginas que tu carita está siendo hoy vista. Se abre puertas hoy en el nombre de Jesús. Hoy nos trasladamos y saludamos hoy. Hoy nos saludamos aquí en la iglesia de generación abrazada, saludamos como mujeres que conquistan. Saludamos a todas las naciones que nos están viendo en el nombre de Jesús. Y enviamos una palabra de ilusión, enviamos una palabra para edificar tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Tomaste tu llave. No la vayas a soltar. No la vayas a soltar porque el Señor hoy entregó llaves. Yo me traje esta llave que me dieron cuando antes, cuando se me habían cerrado muchas cosas en la cara. Y alguien me la regaló y me dijo, recuérdate que tú eres una mujer de llaves. Y yo la tengo colgada y a partir de este momento se me han abierto muchas puertas. Entonces yo te vengo a dar de gracia a lo que he recibido. ¿Cómo se dice? Cuando uno agarra algo. Ajá, no es un amuleto, es la llave. ¿La llave? Una señal normal. Es lo que significa. Es el significado que el Señor me dio que yo te vengo a trasladar. Pero hoy se abren puertas. Yo traía hoy con los hermanos una... Imagínense que es una puerta. Porque le hicimos esto un poquito torcida, pero es una puerta. Y con memoria en el Espíritu es que vamos a ver las cosas en el brazo. Amén. Fíjense que cuando el Señor me confirmaba el tema de abrir puertas, porque me impactaba cuando me decía el pastor que sea un culto profético. Entonces yo luego pensé, la manza profética abre puertas. Y se abrieron puertas hoy. Pero la palabra tiene que abrir puertas también. Entonces la palabra puerta, que encontraba yo en la concordancia strong, que tiene cinco significados. Y el Señor me decía que tenía que venir también a plasmar enseñanza, para que no solo quede como un recuerdo y decir, ¡qué lindo estuvo el culto! ¡Cómo grité! ¡Cómo dancé! ¡Cómo me duelen los pies! Pero ni me acuerdo de qué predicaron. Realmente ni me acuerdo de qué predicó la hermana. Y eso es porque a veces no dejamos los clavos usados de la enseñanza. Y hoy pues el Señor me hacía sentir que la palabra puerta tiene que ser estudiada bien, para que nosotros entendamos lo que Dios está dando. Y cuando hablamos de puertas, se abre un panorama del significado de la palabra puerta. Cuando yo vaya pasando esto, tal vez me ayudan con mi imagen. Así me las vamos pegando. El primer significado de puerta es la palabra tura, con T-H, tura. Para los que les gusta estudiar la concordancia, es la 23-74. Y está en el libro de Apocalipsis 3-20. Si alguien, voz de trompeta me ayuda a leer, por favor. La Apocalipsis 3-20, yo lo tengo aquí, pero también hay que abrir la puerta para que la boca sea una fuerza. Tal vez me pegaste esta puerta. Decirme, ah, pero voy a leer lo que significa la palabra tura. Tura, significa portal, un portal, que se abre. O una entrada, o una apertura a algo. Significa una verja, también eso es una puerta. Significa una oportunidad de hacer algo en la vida. Eso significa la palabra tura, en hebreo. Entonces, es para que entendamos, a mí me sirvió mucho porque yo entendí, cuando Dios me dice, se te va a abrir una gran puerta, uno solo, amén, y llora. Y me sirve de uno lo que le dijeron. Porque uno cree que fuerza solo es fuerza, sí. Pero miren, es un portal. Cuando hablamos de portal, no es el portal de allá de la cesta. Es un portal, es algo dimensional que nuestros ojos físicos no miran. Es un portal. Algo donde Dios nos va a llevar hoy. Una entrada a algo, una apertura, una verja, o una oportunidad de hacer algo en la vida. Entonces, es el primer significado de la palabra fuerza. Si alguien me ayuda con Apocalipsis 3.20. ¿Tiene alguien ahí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolero, que esa mujer se sabe, que se dice, 3.20, perdón. He aquí y me fui a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, y hame la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Ahí está hablando de esta palabra, dura, que es, he aquí, yo estoy a la puerta. Yo estoy a un portal, a una apertura, a una oportunidad de hacer algo. Y si alguno oye mi voz, y abre la oportunidad, el portal, la verja, la entrada. O sea, que no solo es una puerta. Dice, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esta es una puerta que se abre hoy a este lugar, para que algunos entren por un medio espiritual, y se sienten hoy a cenar con mi Señor. Amén. Algunos que no han tenido la oportunidad de estar sentados a la mesa del Rey, pues hoy le están siendo llamados a la puerta. Entonces, este es el primer significado de fuerza. Todavía no he empezado el tema, solo estoy viendo los significados. El segundo que encontraba es TH. TH, TH, de la concordancia de ese número 6607, y está en Génesis 4-7. Es algo más que se nos hable que significa puerta. ¿Y me ayudan Génesis 4-7? Las hermanas que tienen ahí voz de trompeta. Si hacen bien, si no se dan desestado, si no hacen bien, el pecado yace a la puerta y se provincia. Pero no pueden desestabilizar. Exacto. El pecado yace a la puerta. Tiene todo lo que ocurre en una puerta. Por eso tenemos que aprender lo que Dios nos está hablando. Esta palabra, petach, significa una apertura hacia algo, una manera de entrada, abriendo algo o también una verja. Pero como vemos, nos está hablando de algo que está acechando a la puerta para pecar. El pecado yace a la puerta. Es como que, esa es la puerta, ese es un petach. El pecado está recostadito a la puerta. No entra, solo coquetea. Y uno entra por esa puerta y el pecado ya se recostaba. Ya se es estar ahí como, aquí estoy, aquí estoy. Para coquetear el pecado. Y eso significa que es una manera de entrada. La que hoy le vamos a cerrar al pecado. Porque esa es petach, es otro significado de puerta. Tal vez los significados, si podés sentir así, hasta aquí. Que queden arriba porque falta llenar aquí de las puertas que se van a abrir hoy. Amén. El tercero es Sha'ar. Sha'ar. Es el 81-79. Y la escritura está en Génesis 19-1. Y miren lo que significa. Una apertura o un puerto de entrada. Un puerto de entrada a un lugar público, a una ciudad o a un pueblo. Esta es una puerta más amplia. Un Sha'ar. Sha'ar. O sea que no toda la palabra puerta significa lo mismo. Esta es una entrada a un pueblo, a una ciudad o a un lugar público donde todos nos miran. Yo le agregaría que esta es una entrada al altar. Porque cuando uno está parado en el altar, quién no lo mira aún. Empezando por las protestantes que andan viviendo por ahí en los lugares celestes. Que la Biblia habla y los describe en Efe. Que son gobernadores, ¿qué más? Principados. Protestantes. Y huestes de maldad que habitan. A los que nos subimos a los lugares públicos, Sha'ar. Nos dan acceso a lugares públicos, a ciudades invisibles, a ciudades espirituales. A un pueblo que no solamente adora a Dios, sino a pueblos de filisteros. Este es un Sha'ar. Este es una apertura hacia un puerto espiritual. Tiene nada más de subirse al altar. Aquí entrando está un Sha'ar. ¿Amén? Ah, ya no leímos. ¿Amén? ¿Sí la leímos o no? Llegaron con él los dos ángeles a la caída del altar. Y lo que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo, lo levantó a recibirlo y se iluminó hacia el suelo. Amén. Estos ángeles de Sodoma estaban Sha'ar a la puerta. Porque él estaba entrando, ¿a dónde? A un puerto, a una ciudad. Estaba entrando a un lugar público. Cuando nosotros entramos a un altar, que es un lugar público, podemos entrar a un Sodoma espiritual. En donde nos miran todos los seres invisibles que nos van a desear lo que nos brilla de parte de Dios. Amén. Este es el otro significado de fuerza, de ley. Es la 18.17 y está en Génesis 19.9. Dice, esta fuerza significa algo girando, como la válvula de una puerta. También es usada como las mandíbulas de un copodrilo que se abren y se cierran, que son puertas porque giran. Y también son usadas como las puertas de los cielos. Amén. Desde Génesis 19.9. Estos son los seres que habitan a la puerta. Son seres que vienen como un telet, vienen a una puerta como que fueran mandíbulas de copodrilo. Ellos giran, o sea que ellos dan vuelta y dan vuelta. Y son ciclos espirituales que nos tocan la puerta cada vez que subimos de nivel. Amén. Hoy esta iglesia sube de nivel, nada más de subir de nivel, de gritar y de llorar. Es estar con ojos abiertos. Y ver quién está girando al rededor de mi cuerpo. Y quién está acechando, como los que acecharon a los. ¿Qué querían los ángeles que acecharon a los seres? ¿Qué querían poner? ¿Lo querían saludar? ¿Le querían invitar a tomar café? ¿Qué querían? ¿Ah? Violarlo. Físicamente, no espiritual. Violarlo. Lo querían violar. Son seres de Sodoma, que habitan a la puerta y rodean. Dice que dan vuelta. O sea que andan rondando, y rondando, y rondando. Y uno va avanzando en Dios y ellos van girando. Dice que es como abrir y cerrar las mandíbulas de un copodrilo. Dirán, se me fue esta vez, pero a la otra no se me va. Y vuelve y abre, y cierra, y abre y cierra. No se canta. Esas puertas van a ser cerradas el día de hoy. La última, significado de puertas. Julei. No estoy hablando cancés. Julei. Es hebreo. 44, 39. Está en Mateo 7, 13. Significa. Una pared de una ciudad. ¿Cuántos vieron la película Narnia? Muy espirituales. Muy bien apelicadas. Dios te la bendiga. Muchas veces. ¿De qué trataban? Así lo escribimos. Pasaban a otro lugar. Cuando entraban allí, hasta nieve había, y una reina, y un montón de cosas. Y salían otra vez, ¿y qué había? Un clóset, un jeco, para viejos. Es, que estoy hablando, es esta. Julei, es una pared en una ciudad que se abre. En muchas películas, el día de hoy, hasta el tiempo de hoy, que los papás debiéramos ver, y no prohibirles a los hijos, sino decirles, vamos juntos a ver, porque se les están abriendo este tipo de cuerpos. Muchos de los jóvenes ya no quieren oír historias como, saqueo, que le va a dar a Ángela, que levanta tu caro. No, ellos quieren saber qué está pasando, porque en el mundo no se están abriendo estas fuerzas. Nosotros debiéramos ir más adelante y decirles, sí, en espiritual hay fuerzas que están detrás de paredes. Y que no se notan, a simple vista, que no son fuerzas que a veces van a dar al inframur. ¿Amén? Dicen que es la entrada por una plegadura que no se nota, o la entrada a una ciudad a través de una pared. ¿Cómo voy a entrar a través de una pared? Está hablando de una fuerza espiritual invisible, se llama Julei. Mateo 7.13 Amén. La contrario a la puerta que te estoy diciendo, es la puerta de la pared de Dios, que es la puerta estrecha. Por esa puerta tenemos que entrar. Pero primero que entiendo, que conozcan las puertas que el enemigo está abriendo, y que ahí están. Que nosotros digamos, eso es mentira, eso no lo va a cambiar. Son puertas dimensionales que se abren, y que hoy en día muchos de nuestros hijos las miran. Y a veces nosotros decimos, hombre, no mires eso, o eso es mentira. A veces es mejor venir a la palabra y decir, Señor, ábreme a mí una puerta para que yo pueda tener la sabiduría tuya y enseñarles a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puertas dimensionales no deben entrar? ¿Qué significa y qué hay detrás de ellas? ¿Y por qué puertas dimensionales? Yo voy a abrirles como padre y les voy a decir, vengan. Son puertas dimensionales de Dios. Amén. La primera puerta que hoy se va a abrir, ah, bueno, ese es el significado, hay cinco significados de puertas. ¿Petach? ¿Pura? ¿Parece esta otra? ¿Shaar? ¿Delef? ¿Y pulé? Eso significa puertas. La primera puerta que se va a abrir hoy en el nombre de Jesús. Es la puerta de las buenas nuevas, o la puerta de salvación. Y muchos diríamos, pero si no soy saipo, en el no sé cuánto año reconocí al Señor. Sí, pero yo creo que todos los días nosotros necesitamos entrar y conquistar esa puerta. ¿Saben por qué? Porque de nada me sirve que a mí se me revele la puerta de salvación que es Cristo, porque Él dice, yo soy la puerta. De nada me sirve que la conozca, que Dios me la revele, que la mide grande, que la mire linda, pero me quede en la puerta. Si me quedo sola a la puerta, me encontraré en salvación. Voy a abrir, ay, voy abriéndolo. Si yo me quedo sola a la puerta, como la mayoría de nosotros, sí, conozco de Dios, sí, voy a una iglesia. Ay, nombre de Jesús, tome estos procesos. Si yo solo digo, sí, yo conozco, yo, yo, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, yo, el mejor equipo, yo voy a la iglesia, sirvo, predico, profetizo, gato, pero si yo solo me quedo en la puerta, toda la vida voy a ser un mentira. Toda la vida voy a estar ahí como grimoseando, que alguien me mire, que alguien me ayude, por favor, por vida suya. Provocando lástima en las iglesias. ¿Qué nos manda el Señor? A quedarnos a la puerta. Yo tengo que entrar primero, o gozar, y decir, qué linda ala, pero tengo que entrar y poseer. Y la puerta de la salvación, déjame decirte que todavía, ni nosotros los que estamos aquí, la hemos conquistado totalmente. Alguien se atrevería aquí a decir, como decía hoy Freddy, si oye en el Señor a las seis de la tarde, está 100% seguro que se va. Aunque estemos aquí en un culto, en un inglés. Yo creo que la puerta de la salvación no la hemos conquistado totalmente. El haber pasado a reconocer al Señor no nos hace salvo completamente. Dice que nosotros debemos de cuidar, de procurar, cuidar con temor y teclor nuestra salvación. O sea que eso es todos los días entrar por las puertas, las puertas de salvación que hoy se los abre. Para que hoy el Señor te arranque de la puerta, de la entrada, y te haga entrar. Las puertas de la salvación son puertas dimensionales. En donde allá adentro hay jardines, allá adentro hay manantiales de salvación. Yo no he conocido totalmente toda la formación. Algunos de aquí tienen cinco años de haber reconocido al Señor en su corazón. ¿A quiénes tienen cinco años? ¿Diez años? ¿El año pasado? ¿Quiénes tienen más de veinte años de ser cristianos? ¿Los demás tienen menos de veinte? Amén. No te digo pues, todos los días nos toca entrar por las puertas de salvación. Y conocer adentro quedarnos asombrados. Y estar ¡guau! Tú no conocí este río, yo no conocí este jardín. ¡Ala, qué lindo! Estas son las puertas de salvación. No decir, yo ya estoy salvo. ¿Y para qué me predica ella de salvación? Yo la pasé a reconocer. Eso no es así. Eso es estar en la puerta. Pero hoy el Señor te dice, arrancate ya de la puerta. Y entra. Y aquí adentro vas a empezar a encontrar cosas que uno desde adentro le dice a los demás, ¡pucha la diga! Porque aquí adentro vieran lo que estoy viendo. Y se llama puertas de salvación. Amén. Quisiera que me ayuden a buscar Juan 10, del 7 al 9. Yo lo tengo ahí en todo, pero yo prefiero que prediquemos juntos. Yo soy Jesús Adencible, en el cielo, cuando decían contigo, yo soy la puerta de las ruedas. Todos los que antes de mí vinieron a donde son mis alquedores, pero no vinieron a las mis alquedores. Yo soy la puerta de que por mí en tal es el asalgo, y entrará y saldrá para las que hallarán paz. ¿Qué dices? Entrará y saldrá. Y otro otra vez, entrará y saldrá. Porque son niveles de salvación. Aunque sea pastora, aunque sea alguien aquí, apóstol o lo que sea. Yo no puedo decir, yo ya entré por la puerta de salvación y ahí estoy tranquila. No, dice, entrará y saldrá. Entrará y saldrá. Son niveles de salvación. Y dice que el que entrará y saldrá, ¿qué encontrará? Pastos. ¿De qué hablan los pastos? Ay, después, descanso para el alma. A veces no necesitaríamos ir a pedir tanta administración y consejería si entráramos por la puerta de las ovejas todos los días. Y aunque seamos pastores, nunca debemos de dejar de ser ovejas del reglín del Señor. Porque entonces, yo me quedaría sin algún pastor. Si ser pastor solo es tener una oveja, solo ser una oveja con la campanota grande así. ¿Dónde es? De hecho, todos somos ovejas. Solo dirá el Señor, ay, la que tiene la campana ahí, a mí, que me dé cuenta de las ovejitas que le di a cuidar. Pero no hemos dejado de ser ovejas. Olemos la oveja. Gracias a Dios, porque tenemos un buen pastor. Y fíjense que esta puerta de salvación, o puerta de las ovejas, en el libro de Marcos 12, por si alguien lo quiere apuntar. Marcos 12, 13, Mateo 19, 16 y Mateo 11. Si alguien me busca solo una, toma una escritura. Y unimos las demás. Marcos 12, 13. Mateo 19, 16. La puerta de la salvación se está abriendo hoy. Entonces vino y uno le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para atender la vida eterna? Ajá. Marcos 12, 13. Dice. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Y enseñas el camino de Dios con la verdad. Es lícito para dar impuesto al César, ¿no? Y empiezan ellos a confrontar al Señor. El Señor hoy nos dice que nos abre la puerta de la salvación. Para poder entrar y para poder conquistar. Porque nosotros no nos debemos de quedar en la puerta. En la puerta se quedan solo los limoneros, solo los que son ojos de nacimiento, solo los que nadie ha volteado a ver y los que mantienen un menosprecio espiritual. Pues no te quedes a la puerta. No es nada más de decir, ya soy cristiano. Eso es estar en la puerta. Pero si el Señor te dice desde adentro, ¿qué haces ahí en la puerta? Si hay frío, te va a dar frío. Si llueve, te vas a mojar. ¡Entra! La idea es entrar, entrar. Y la iglesia aquí se le está abriendo una puerta. No te quedes a las puertas del alivamiento que viene para esta casa. Porque si no, solo los pastores van a entrar y van a hacer... Y todo el pueblo espiando en la puerta. Entonces no les van a entender las cosas locas que Dios les va a poner a vivir. Si no van a entender las batallas que los pastores van a pelear. Porque todo el pueblo llegó, pero se quedó en la puerta. ¿Y de qué nos sirve la gente en la puerta? Son orgullas, estorboas. Si ahorita viene un terremoto, el nombre de Jesús, que no solo es espiritual. Pero si viene un temblor, pues con esa puertecita que está bien, hoy vamos a abrir de pared en pared de cortón. Ahí no, todos nos empezaríamos a... Nos trabamos todos ahí, porque todos queremos pasar. Entonces la gente que se mantiene a las puertas de un lugar, solo es corvoas. Cuando te presenten una puerta, ya una vez entrá, y ya ya está hecho. Vamos a ver, se ayute. Se ayute en las cosas de Dios. Si te entran a un lugar, hay que ir a su hermana. Vamos a ver aquí, qué bonita es su cocina. Ay, qué bonita aquí. Voy a su baño. A veces en las cosas de Dios nos quedan. Vamos a ver en la puerta. Y te cuento que allá adentro hay recámara. ¡Mucha recámara! Hay dimensiones. Por eso es cuando hay personas que hablan desde allá adentro, desde un lugar que se llama Sion, los que están afuera dirán, ¿Este ya está un hombre afuera? Es evangelio, ¿no? Es de Dios. ¿Por qué? Porque es en la puerta. Y en la puerta, realmente los que entran y salen, y miran a alguien en la puerta todo el tiempo, solo lo consideran un gestor. solo le dice a uno, quítate hombre solo voy a hacer aquí, no hay modo que entres hoy te dice el Señor, entra por las puertas de salvación ¡Aleluya! yo había ido a entrar por las puertas de salvación nuevamente hoy, 12 de mayo del 2013 porque qué sé yo, si el Señor engañó una cosa que yo hice o qué sé yo, borró mi nombre del libro de la vida la Biblia dice en mi capo apocalipsis a la iglesia de los sardos cuida que tu nombre todos los días nosotros debiéramos ir a verificar si nuestro nombre sigue ahí de que nos sirve ir a la iglesia y servir y cuidarse por el privilegio todos los días debiéramos entrar, Señor, voy a ir con su puertas su mención de gracias y corriendo de adentro, yo quiero conocer otro jardín Señor, yo quiero hallar yo quiero hallar, así debiéramos ser como niños así que hoy las puertas de la salvación se abren y en la que es oveja del prado del Señor yo soy oveja porque yo anhelo que todo el tiempo me pastoree el buen pastor es el único que da su vida con las ovejas y el buen pastor amén entonces esta es la primera puerta que se abre tal vez las vamos pegando aquí las que se van abriendo la segunda puerta vámonos al libro de Lucas Lucas 16 Lucas 16, 19 dice había cierto hombre rico que se decía de púrcura y inofino celebrando cada día fiestas con esplendidez y un pobre llamado Lázaro yacía ¿a dónde? y cómo estaba él cubierto de llagas miren los que están a la puerta de tanto estar ahí para dos que sólo se cubren de llagas ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico además hasta los perros venían y le lamían las llagas y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue secultado y ahí cuentan otra historia a lo que yo quiero llegar es que los que también sólo se quedan en la puerta son Lázaro la puerta de los Lázaro son la puerta de los pobres que están llenos de llagas por todo el cuerpo ¿qué es una llaga? ninguno aquí tiene una llaga o ha tenido otra vez una llaga es como una ajá una úlcera pero también lo podemos ver como lepra cuando hay que estar solo en la puerta si dice ya sea la puerta o sea ya ni parado está ya sé que es es un limonero y con garrote porque esos son con garrote son limos o sea que están haciendo estorbo no dejan que los que queremos entrar entremos están ahí criticando quién entra quién sale cómo va cómo viene cómo viene vestido sólo se llenan de llagas porque se nacienen ¿ve? a todo el mundo ¿saben la vida de todos? pues se les venga estos provocan lástima en su cuerpo se conforman con los residuos con las migajas de todos ah ah Dios yo quería mi clase de edad yo hubiera querido estar allá parada así como cáncer de hermano yo hubiera querido sólo lástima son y lo peor es que uno quiere pasar y los que van rápido quieren entrar rápido y eso se hace en estorbo sólo están ahí acostadotes y uno a menos se cae a veces por ellos yo no quiero ser lástima y quiero que mis generaciones sean lástimas que sólo estén tirados a una puerta y que el Señor libre que en esta casa haya lástimas porque el Señor abre una mega puerta en esta casa imagínense una mega puerta y todos los lástimas tirados ahí los vamos a una puerta y papás van a alejar ¡ay! 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 sólo alegando porque los lástimas como tienen ya la sol de pueblo y ¿sabes qué? cuando alguien está muy lleno de llagas ¡amén! porque tiene más dolor insectos y el que se acerca con un niño que tiene llagas empieza ¡ay! también todo le pica porque las llagas sacan líquido se peina hoy nos vamos a desprender de la puerta ya no vamos a dar lástima ¡amén! fuera el menosprezo ¿saben cómo pudo lograr él subir al seno de Abraham que es un lugar alto? dice sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles el seno de Abraham ¿cómo se entra? ¿y cómo se deja de ser plaza? muriendo muriendo al menosprecio y dejando de sentirse víctima en un lugar entonces el Señor va a mandar a sus ángeles que te suban y te entren y todavía vas a ser sanada entonces ya dentro te vas a gozar con los que están hasta ahí adentro de la fiesta gozándote ya no más lázaros en la puerta los lázaros solos ¡ay! es que no tengo es que no sé qué hay personas que solo buscan la iglesia para ir a pedir visto solo a eso van hay a ver ¿qué? se levantan nosotros no queremos lázaros en las puertas de las iglesias queremos hijos que entren y si entran pobres pues adentro se hacen ricos porque el dueño del oro y la plata está adentro pero los lázaros allá en la puerta son los realmente quitan que estorban el paso de los que vienen tal vez con ganas de entrar y decir ¡eh! voy a conquistar algo y el lázaros como aquellos chuchos que están haciendo la suelta solo hacen que muchos se tropiecen en la puerta y que ya no quieran entrar porque hay lázaros que dirán en la puerta ¿para qué vas a entrar? ¿para qué vas a servir? yo que vos no entro ni le hablo a ese pastor ¡já! yo sé lo que vos no sabés es todo la medicina de los que vienen tal vez vienen contentos vienen con su mente limpias en una iglesia no más las en las puertas de las iglesias amén esa puerta de la fe se abre hoy porque por fe vamos a entrar la puerta de bendición económica también se abre en este lugar ¡aleluya! hechos 3 vamos al libro de hechos hechos 3 gracias hechos 3 1 y 2 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora con la edad de la oración y el rey de un hombre cojo en el siguiente que ponía cada día a la puerta del templo se llamaba la ruta para que se quede en el mundo de lo que estaba con el templo ahí dice este viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo les pedía limosca porque la mente era pobre entonces Pedro junto con Juan fijando su vista en él le dijo míranos y él los miró atentamente esperándolo recibir algo de ellos pero Pedro dijo no tengo plata ni oro mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda y levántate y haciéndolo de la mano derecha lo levantó al instante sus pies y toditos dorados en fuerza y de un salto se puso en pie y andaba y entró al templo como caminando saltando y alabando a Dios aquí está este cojo tenía un desequilibrio en su vida económica quienes el día de hoy domingo 12 quieren entrar por la puerta de la economía de la bendición económica yo la abro para mí primero y ya dejar de estar desequilibrados y con cojeras económicas llegando a las puertas de las iglesias solo a decir vos me prestaste me prestaste me prestaste unos 20 pesos ahí o a veces ya son 2000 pesos o a veces es para comer negocios prestarme hombre o a veces van y le piden al pastor porque como vieron tiene que ser bastante ofrenda entonces van y observan ah aquí hay varios carros entonces vamos a llegar a pedirle al pastor no prestarme no hombre mejor entra por la puerta en la bendición económica y hoy el señor va a quitar toda cojera va a quitar que ya estemos mendigando a la puerta pero como como le sanó a él su cojera como como vieron ahí él expiraba la mano siempre pidiendo quien le viera pero los siervos de parte de Dios fijando sus ojos en él le dijeron no vos lo que necesitas no es que te presten un pisto porque de ahí no nos pagas y de ahí te vas a matar porque dice que el que debe es esclavo se hace esclavo del que le presta y de ahí nos va a tocar regalarte el pisto entonces mejor no mejor levantate afirmar tus tobillos y tus pies y entrar por la puerta de la bendición económica o sea que no es lo que necesitaba que es una palabra de liberación para entrar y dice que él no entró así no él entró como saltando y danzando y alabando el nombre del Señor entonces esa puerta de la bendición económica se abre cuando hay alabanza profética se abre cuando hay mujeres y hombres que están sin un centavo pero entran danzando y saltando y alabando y diciendo no importa no sé ni cómo no va a regresar también la diana no va a regresar pero yo dejo y no me pierdo el culto ni voy a dejar de alabar porque yo entro hoy con la puerta de la bendición económica ya no más préstamos ya no más pensar en qué negocio ni nada hoy el Señor te abre la puerta de la bendición económica pero cómo con alabanza porque tiene que declarar lo que decía hoy Freddy tenemos un decreto en nuestra boca y una cargina que lo usa porque Dios le dijo a Adán desde el principio que nombrara a los animales porque hay un decreto profético sobre todo en la boca de los hombres y no lo creen a veces tendrían que estar nombrando todas las cosas los hombres debieran ser los profetas primarios de todas las generaciones empezando por su casa y nombrar las cosas que no son como que si ya fueran nombrarla de dónde se le ocurrió a Adán decirle elefante decir serpiente decir serra porque tiene una creatividad profética que se la dieron en el cielo y ahora en la tierra no la usan entonces sabemos mujeres que nos aprovechamos y debimos a ver acá y la agarran y usamos los decretos usamos los decretos en el momento los debieran usarnos barro hoy nos vamos a usar que abre esas bocas en el nombre de Jesús esta es la otra puerta vamos a ir rapidito la puerta de la conquista Esther 512 vamos al libro de Esther un libro precioso miren que estar afilando su espada ahí Esther 512 dice y Amán añadió aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete para que ella se ha preparado y también para mañana estoy invitada por ella junto con el rey sin embargo nada de esto me satisface mientras vea al judío mardoquero como estaba el judío mardoquero sentate aquí es que tenés pantalón ahí sentado es que no está cuquillado ahí está ahí está mardoquero la fuerza del reino y Esther adentro y todo mardoquero y dice que ahí no te vas como es estaba ahí sentado en mardoquero y en el capítulo más abajo 612 y fue allá descrito lo que mardoquero había informado acerca de Dictán y Teres dos de los eunutos del rey guardianes del umbral de que ellos habían procurado echar mano al reyazuelo o sea mardoquero era un ministro de Dios mardoquero es figura de los ministros de Dios que están a la fuerza pero fíjense que no a veces no sirve de mucho que estén a la puerta de Estado mardoquero tendría que levantarse y haber entrado y haber conquistado porque usted estaba adentro mardoquero si sentado en la puerta se dio cuenta de lo que le querían hacer al rey como hubiera conquistado si él se para yendo si él era mardoquero de figura de los ministros que hoy en día sólo están sentado y miran muchas cosas del reino y se dan cuenta de las injusticias y se dan cuenta de todo pero están juntados y el señor hoy a ellos les abre la puerta de la conquista porque tienen que entrar y conquistar no sólo sentado a la puerta en la puerta pues tienen uno la capacidad de ver que entra que sale y pasa todo el norte pero cuando mardoquea se para y entra hasta le dan a mío y le dan un montón de cosas así que hoy ministros de Dios que están acá ya no estén más a la puerta entre y conquiste en su lugar no a la puerta a la puerta nada más a veces sólo decimos un poquito más pero no debiera hacer pero es que debiera hacer hacer esto porque no se para y entra y en el nombre de Jesús proféticamente entra parate y entra porque también uno tiene que para conquistar cosas entrar y conquistar proféticamente y no más te quedan entrar y conquistar y te vas a conquistar porque proféticamente a veces somos meros chiviados en el Espíritu y si nos dicen ahí quedarse ahí nos quedan y el Señor tiene para nosotros cosas malas quedarse el reino de Dios es enorme hoy se abre puerta en la casilla fíjense que el mardoqueo no estaba haciendo nada malo solamente que no avanzaba a otro nivel así que hoy como pastores de este lugar ya nos tenemos la puerta gente adentro hay botina hay tesoro hay caballos hay un montón de cosas que les van a entregar pero en la puerta uno observa y mira injusticias pero no pueden estar adentro hoy en el nombre de Jesús como ministro vamos a entrar y vamos a conquistar amén la puerta del sacerdocio éxodo 29 4 el señor nos está habilitando varias puertas dice después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la cúnica el manto del efón del efón del pectoral y los seguirás con el cinto tejido del efón y pondrás la tiana sobre su cabeza y sobre la tiana pondrás la diadema santa luego tomarás el aceite de la misión y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás también harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnica sobre ellos y le seguirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y le saltarás las mitras y tendrán el sacerdocio ¿por qué? por el estatuto perpetuo y así consagrarás a Aarón y a sus hijos esa es la puerta del sacerdocio que vamos a entrar también ¿cómo se entra? lavándonos y consagrándonos y dejando que el agua bendita nos lave y nos entre y nos entre y nos entre esa puerta es grande tiene ese color y de que no sirve ni que se le revele la puerta y nunca entran por esa puerta por esa puerta se entra lavándose las aguas de la palabra ¿cuánto amas y lees su palabra todos los días? cuando uno se lava el Señor te tiene preparada una túnica te lavas al otro día te tiene mejor te tiene una tiara cuando uno siente está vestido espiritualmente y entra a los lugares en donde solo dejan entrar a los que tienen vestido del sacerdote amén esa es una puerta del sacerdote los que tenemos hijos tenemos esta puerta para promesa de que yo y mis generaciones tendremos por el sacud lo perfecto un sacerdocio parte de Dios algunos hijos a mí ya no lo saben pero son sacerdotes del Dios antiguo amén así que por esta puerta yo también por una puerta en donde uno entra la mano la puerta del arrepentimiento éxodo 32 tal vez hay un pastor en el éxodo 32 25 amén él se puso a la puerta del sacramento en la puerta también se define nuestra vida espiritual hay gente que asiste a las iglesias por 40 50 años y ahí deja su vida pero nunca se arrepitió jesunamente de todos sus pecados esta es la puerta del arrepentimiento jesuino pues ¿saben por qué no nos arrepentimos? porque justificamos lo que hicimos es que lo que pasa pero ¿por qué no hiciste? es lo que pasa siempre lo justificamos tenemos que decir perdón lo hice y me arrepiento jesunamente y hoy Moisés se pone a la puerta y dice ¿quiénes son de este lado que se que se ¿cómo se llama? cuando uno se que se defina que hoy se defina quién realmente se arrepiente jesunamente sin justificarse de que tuvo la culpa aquel yo lo hice porque aquella no es decir sin ninguna justificación yo me arrepiento hoy de todos mis pecados y esa es la puerta del arrepentimiento yo estoy entrando porque por todas las estoy yo primero esta puerta me gusta mucho hay aquí es soltero levante la mano los solteros más los varos bueno barrenes y mujeres pero esta es la puerta de la bendición matrimonial no los voy a casar ahí les voy a enseñar lo que van a hacer Ruth 4 vamos a seguir Ruth 4 de 1 al 4 dice y vos subió a la puerta y ahí se sentó y es aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo tú ven acá y siéntate y él vino y se sentó y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo sentados aquí y ellos se sentaron entonces dijo al pariente más cercano Noemí que o por toda la tierra de Moab tiene que vender las partes de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec y pensé informarte diciéndote cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo si la vas a redimir redímela y si no dímelo para que yo lo sepa porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti y él le dijo la redimiré Aleluya esa es la puerta de los que no se quedarán a hacer el SBI de la iglesia borrar Biblias en la iglesia no se van a quedar los que ¿quiénes? ¿anhelan casarnos? no, de los que no están casados ¿verdad? ¡Amén! ahora bajaron la mano todos ¡déjenla levantada! ¡así! ¡ahí arriba! ¿anhelan casarse con un ciervo o con una cierva que Dios les va a dar? ¡hoy! decides tomar por esposo o por esposa a la que Dios o al que Dios escoja por ti no a la que tú escojas ¿y por qué no proféticamente se paran a la cuenta de tres? ¡tenita pues! ¡corra! ¡así entran por la puerta! ¡entre! 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 ¡Maira! ¡¿entra! ¡¿yo de estar también? proféticamente declaramos que ellos se casarán con la persona que Dios tiene destinada allá en el cielo no con la que escoja porque a veces escogemos ¡ay! dice que el Señor ¿cómo es el versículo donde dice que lo que el ajá ¿cómo es? lo que Dios une que no lo separe el hombre pero lo que Dios une no lo que el hombre escoja entonces no escojas eso deja que Dios te une y te pegue como imán a la persona que va a terminar los días a su día no a la gente pero el que te va a sacar dos chingüentas que él escoja ¿por qué no le decimos? ¿sabes lo que pasamos? Señor escógete por mí úneme tú a la persona para que nunca me separe no dejes que yo escoja pero permite que me guste mucho ¡ay! porque imagínense que no nos va gustando y solo porque Dios dice y yo no ¡uy! pero no me gusta no nos va a gustar así que hoy renunciamos a ser SDI de la iglesia ¿verdad? ninguno se va a quedar a jugar Biblias acá amén la puerta de la liberación Marcos vamos los Marcos así podemos ministrar Marcos 11 Marcos 11 4 ellos fueron a encontrar un pollino atado junto a la puerta junto a la puerta también están los pollinos atados no entran ¿por qué no entran? están atados solo se asoman ¡ay! pero no entran porque no los deja el cuello las patas todos los tienen atados los que están a la puerta a veces no entran porque están atados a lo que más quieren a lo que más les gusta pero hoy te atreves tú a decirle al Señor que te desate de lo que más te gusta bajaron los labios ¡ay! que te desate el Señor de lo que más te gusta y entonces vas a ir por la puerta de la liberación porque te quitó el deleite de tus ojos es difícil porque en esta puerta el pollino está atado porque ¿quién más estaba atado con él? la nana a veces están atados los hijos porque nosotros estamos atados a algo y tenemos que desatarnos primero los padres para que el pollino sea desatado entonces entre por las puertas de la ciudad Jerusalén ¿y para qué? no va a entrar ahí a hacer lo que quiere cuando el pollino entra se deja desatar se deja cubrir con manos se deja montar y gobernar por el Rey de Reyes y deja que el que lo monte sea el Señor ¡amén! pero afuera en la puerta no se deja montar por nadie pero está atado decide hoy si te quedas a la puerta o entras y te dejas gobernar por él ¿amén? y la última Génesis 18.1 la puerta de la casa dice y el Señor se le apareció en el encinar de mandre mientras él estaba sentado a la puerta al calor del día cuando alzó los ojos se miró era aquí tres hombres que estaban parados frente a él y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor mío si ahora he hallado gracias de tus ojos te ruego que no pases de largo junto a tus siervos y empieza a él a platicar porque puso una visitación de parte de Dios él estaba sentado a la puerta pero no estaba adentro de su casa hay varones más les pasa a los varones pero no nos deja de pasar a nosotros que no se enteran de lo que suceda dentro de nuestra propia casa porque espiritualmente vivimos sentados a la puerta y adentro no se sabe qué pasa es un relajo allá adentro pero de repente solo tienes que entrar y decir ¿qué pasó? nada contesta nada porque a veces en el espíritu nosotros no nos enteramos de cómo es nada se alcanza o no alcanza el dinero si las cosas van bien o van mal tenemos que entrar a nuestra casa y no solo quedarnos a la puerta hay muchas cosas que suceden dentro de nuestra propia casa con nuestros hijos que somos los últimos en enterarnos de repente solo decimos ¿y por qué? ¿y dónde estaba yo cuando te embarazaste? sentada a la puerta de la casa no literal adentro viendo tele con los patos que ignoramos lo que ellos viven todos los días hoy como padres yo soy la primera que va a entrar para ser partícipe de lo que hay dentro de la casa para no ignorar y solo estar sentadota ¿de qué me sirve? tengo que entrar y enterarme de lo que mis hijos están sufriendo ah, es que fíjense que yo no sabía que su hijo estaba ahí y solo sé que lo agarraron y sobrevaron preso lo primero que una mamá grita es es que él no hacía nada la última que se entera en la mamá sí hacía y a veces hasta la cabecilla era pero como uno se mantiene sentada y saben que es lo peor no lo peor no sé sentada y leyendo Biblia predicando sirviendo y los patocos adentro creemos un gran rol no nos tenemos que sacudir y entrar vamos a enfiarle los cuáles vamos a enfiarlo porque estamos en su mundo no para juzgar sino para ver contra qué están peleando nuestros hijos yo estoy viviendo eso estoy entrando digamos este es un mundo espiritual donde un hijo mío está y el mismo me decía vos tan cuadrada que era vos esto vos lo otro solo me decías y me respetías y todo pero entonces yo dije estaba sentada era la pastora y la mamá pero sentadosa no servía de nada ahora dime y accesé y entré y ahí adentro estoy wow con un círculo no sé lo que él está oyendo sus canciones no apagándoselas no quebrándole el CD no quitándose las de su teléfono no estoy oyendo estoy metiéndome en su mundo una mamá hace lo que tiene que hacer aunque se agarre sus sentimientos aunque se los tenga que porque yo estoy peleando con cosas que no sabía que los patocos de ahora se están acostando yo estoy ahí peleando con príncipes ni sabía que existían y de lejos reprendiendo no muchísimo ayudaba porque estaba sentada a la puerta no ahora entré y me estoy asustando pero ahí estoy y Dios me va a ayudar entonces yo entré por esa puerta y estoy conociendo el mundo donde están mis hijos ahora hay cinco puertas malas que hoy no vamos a entrar hasta la llave dejé porque las vamos a romper vamos a cerrarlas y por ahí ya no vamos a entrar la primera puerta la puerta al mundo de la depravación Génesis 19 por esa puerta hay muchos de nuestros hijos sentados hoy tal vez acá con alguna iglesia o alguno que nos está viendo sirviendo en los altares pero tienen acceso a esta puerta del mundo de la depravación y cuando yo tenía esa edad hace algunos años el mundo de la depravación no era el mismo con los que ahorita se están enfrentando y de nada me sirve juzgar patalear esto es cerrar la puerta para que no tenga más que salirse y sin que se dio fuerza ya le eché llave y ya me la tragué y no puede volver la puerta de la depravación Génesis 19 1 habla del rey de Sodoma bueno pues los dos ángeles de Sodoma a la caída de la tarde abajo y dos sí ah no hasta ahí dejemos a la caída de la tarde llegaron los dos ángeles a la puerta a la puerta de Sodoma muchos de nuestros hijos siervos príncipes de Dios están a la puerta de Sodoma porque se las abrió alguien o ellos la abrieron o les chutes me se metieron la cosa es que están ahí pero hoy se cierran esas puertas y a veces no son nuestros hijos los primeros que están sentidos en la puerta de Sodoma somos nosotros ¿por dónde acceso? si no me estoy todo el día en la iglesia por internet por internet se accesa a las puertas del rey de Sodoma y él te abre y te dice bienvenido solo dice haga clic y uno hace clic y entra mundo de depravación esa puerta se cierra ahora la puerta del chisme Génesis 18 10 Jesús de Rojas ¿por qué con la sangre de Cristo van a ser y canceladas? a la puerta de la tienda cuando estaba hablando el ángel de Jehová y estaba hablando de lo que iba a suceder está bajada ahí a tu cara a veces hay chismes dentro de las iglesias que no necesariamente son algo malo pero son cosas que te llevan y traen dentro de las congregaciones y lo peor es que esa puerta está tan grande que está destruyendo la raíz está destruyendo lo de abajo de las congregaciones y nadie se da cuenta hasta que de repente solo ¡pum! y dice oye ¿dónde empezó? empezó con la puerta del chisme la puerta del chisme se cierra hoy porque si el Señor va a abrir una mega puerta aquí la puerta del chisme podría destruir la mega puerta y se cierra en el nombre de ellos primero en Samuel 4.18 ya solo nos queda todo primero en Samuel 4.18 y aconteció que cuando él hizo presión del arte de Dios él cayó hacia atrás de las iglesias al lado de la puerta y se le tocó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juntado a Israel por cuarenta años amén él estaba a la puerta también es que no es amala a ver pero si no sura la puerta la puerta de la muerte ministerial se desnucó eso que significa se cayó la autoridad ajá se cayó qué horrible a él se morir de su casa y espiritualmente esa puerta a veces se abre porque el ministro solo está sentado a la puerta entonces en vez de provocar la gloria de Dios provoca una muerte en la iglesia provoca un icabón hace que nazca pero que nazca icabón que nazca la muerte ministerial eso tampoco va a suceder aquí y la última Juan 18.15 tal vez me ayudas a las 3 y a las 3 me ayudas a las 18 15 y seguían a Jesús según Pedro y otro discípulo y ese discípulo era conocido del sumo de los dos entró con Jesús al parque del sumo de los dos al 10 10 más Pedro estaba fuera a la puerta salió fuera del discípulo y era el sumo de los dos y habló a la a la pared portera la puerta de la apostatía o la puerta de la negación a Jesús y saben aquí lo más triste pero lo más lindo también que el que negó al señor era Pedro el que nada se mira por él el que puso a pelear por él el que salió al lado y quitó la oreja pero después dijo yo no voy yo no voy con él hay quienes han estado con Jesús o han estado con un ministro y después lo miren y dicen no yo no yo no yo no la conozco ella no 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 con ella no esa es una puerta que se tiene que cerrar no saben que es una apostasía el negar a alguien que tú se hiciste el negar a alguien que tú dices y se la paga a ustedes pastores los negar gente que estuvo a la par de ustedes y esa es una puerta que se quedó abierta y hoy se va a cerrar y el que la van a cerrar con ustedes no son padres de carne esa es la puerta de una apostasía ministerial porque no es justo después de amar contigo a la par después de conocer tus caídas tus levantadas tus derrotas tus éxitos y después simplemente dejarte y decir Dios no la conozco es lo que yo también viví pero yo cierro la puerta a lo que Dios me esté dando nuevo quiere ser que mi alma va a suceder es duro y si se va a Jesús todo no nos va a suceder a la puerta es una puerta de una apostasía ministerial Pedro estuvo a la par vio los milagros y después dijo Dios no soy de él lo bueno es que después él cambió y después fue uno de los que murió quiso morir igual que él y no tuvo el privilegio sino murió al revés pero él cambió entonces es mejor un perro arrepentido pero que esa puerta de la apostasía ministerial se cierra en los ministerios y hoy proféticamente yo creo que los pastores sean los primeros que entren a poseer esas puertas y los que quieran hacerlo sigan a sus pastores yo únicamente vengo con una vocera de rey a dar una palabra y los pastores a menembrar porque no ustedes rompen las puertas que hay que romper que son la luz el chisme la puerta de la muerte la puerta de la apostasía la puerta esas puertas se han roto en el nombre de Jesús y de los demás entre en y posea entre en y posea en el nombre de Jesús Padre de Misericordia hay un pueblo que nos está siguiendo y pueden entrar y poseer presten que la llave para darle a los pastores llave porque ellos van a abrir las puertas van a abrir puertas de que el Espíritu ¿sabes? a ver ábrele ábrele gracias gracias si se quiera es un acto perfecto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y dan al corazón de que el Espíritu Adoraré, conmigo fuego de gracia, su misericordia sobre ti, con tu alma en el corazón, me adoraré, adoraré, adoraré. Fuerzas grandes, fuerzas grandes, Señor, declaramos, Señor, declaramos, fuerza de la revolución económica, fuerza de la fe, adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Fuerzas grandes, fuerzas grandes, fuerzas de santidad, fuerzas de vida, adoraré, adoraré, adoraré. Fuerzas grandes, fuerzas grandes, fuerzas grande, adoraré, 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 ador Se abren portales, se abren puertas del cielo, se abren puertas de las morelas del cielo, Señor, hoy, por seis, se confiere en el nombre de Jesús. Una puerta de adoración, se abren puertas de adoración, en el nombre de Jesús, se abren puertas de la humanidad, una puerta de la humanidad. Al santo lugar, ajúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero pensar a la verdad, al santo lugar, así estar perdido toda mi vida. Adoración que yo quiero pensar a la verdad, al santo lugar, y ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero pensar a la verdad, que entraste, porque es la hora que entraste de un día y de dos, y nos encontramos, porque hemos entrado en una tierra de bello, porque hoy renunciamos a estar a las puertas, hoy renunciamos a quedar a las puertas, hoy entramos, y hoy conquistamos, y hoy poseemos, un día de pueblo contra Dios, a las puertas de los cielos, en tanto contra ellos, puertas del perdón, puertas de la restitución, puertas de la salvación, puertas de la humildad, Señor, sus puertas se abrieron, y hoy negamos a ser mendigos a la fuerza, hoy nos negamos, Señor, y no queremos estar solo a las puertas, sirviendo de estorbo, queremos entrar en con Él. Ya nos veremos más, Lázaro, todos llenos de llavas, juzgando a los que entran y salen, hoy se nos abren las puertas de la fe, y volvemos a creer de lo que ya no creían, muchos que nos han hecho daño, ministros que nos han dañado, se abrieron puertas de incredulidad, y ya no creemos en nada ni en nadie, ya no creemos en una prédica, ya no creemos en un ministerio, pero hoy las puertas de la fe se vuelven a creer, y hoy el Señor te dice vuelve a creer, 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 ya no más, ya no más inseguridad, hoy se abre la puerta de la profecía en este lugar, hoy se abre la puerta de las ovejas, se abre la puerta del buen cajón, se abre la puerta vieja, la puerta de las celdas antiguas, la puerta de la fe, la puerta de la salvación, la puerta de los caballos que habla de guerra espiritual, Señor, enséñanos el otro nivel de guerra espiritual, hoy se abren las puertas que fueron quemadas, las que fueron tiradas, hoy nos levantamos y verificamos los muros, Señor, como venía, volvemos y entramos a las puertas, hay doce puertas para entrar y conquistar, ya no queremos estar solos, recortados a las puertas, y no sabés lo que pasa en la casa, hoy entramos, hoy entramos, hoy entramos, hoy entramos, Señor, corre, vuelvo, entra, hay pastos verdes, hay managoriales de agua, hay nuevas, hay cobas, que ir y que conquistar, no, Señor, la puerta de la paternidad, es una puerta apostólica en este lugar, la puerta donde hay padres, la puerta de los especios que amamanta, la puerta del saray, la puerta del todo poderoso que se abre, la puerta del gran pueblo, hoy se abre el mar y pasas en seco, porque el Señor está pronto a hacer milagros y maravillas, porque estás a punto de ver milagros creativos de parte de Dios, y ya no volverás a dudar, volverás a creer, volverás a creer, y volverás a ser un creyente, en el nombre de Jesús que el Señor te pone el sello de hijo, y te recuerda que Él es tu padre, que Él es tu padre, y que le pertenece, gracias, amado Dios, a aquel puesto que llame, que sabe adorar tu nombre, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! mi Señor Señor te enteramos y te damos conmigo con nuestras voces de amor a vosotros nuestro corazón Venimos ante ti dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, eres digno, Señor, eres digno, eres digno de adoración. Señor, eres digno, Señor, eres digno, eres digno de adoración. Señor, no tomas las sierras y dale la honra y la novia que se la merece. Y esta palabra hoy fue directamente para ti que la salvara. Tú como has creído, has oído, has escuchado. Señor, esta palabra es exactamente para ti. Todos aquellos que recibieron esa palabra, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, lo creo. He entrado por esas fuertes y he conquistado esas fuertes. Pero gracias, Señor, porque al inicio de este mes, tú nos diste las llaves. Tú nos diste si hoy estás confirmando la llave que pusiste en nuestra mano y el poder para abrir esas fuertes. La llave de la vida es la que tú hoy recibiste, es la que tú hoy tienes en tu mano. Y creyendo y suelizando, si no se te habían abierto hoy y se abrieron. Declaramos con todo nuestro corazón hoy que esa puerta sea abierta. Solo diga, Señor, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Toca a una persona y dile, aumenta la fe. Vamos, pues dile, aumenta tu fe. El Señor ha aumentado nuestra fe, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder aumentar nuestra fe. Solo levanta tus manos, vamos a tonar una alabanza de adoración más y luego vamos a quedar despedidos. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo terreno para adorarme, adoraré a mi Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor.